Inicial de Sage, ¿bien? Journals Y Concitec tiene acceso A través de Regina Y todo el contenido de la base Premiere, ¿bien? Entonces, acá Ustedes deberán ver dónde está El símbolo de Sage Normalmente deberán ver el símbolo de su institución Que es Regina, ¿bien? Cuando están acá Ya tienen el acceso completo A todo A partir del año 1999 ¿Ok? Entonces, ya lo saben Que se hicieron búsquedas o algo así Y encontrar Contenido completo de Journals Por acá Por favor, desconecten sus micrófonos ¿Ok? Desconecten sus micrófonos Conmigo no hay ruido No hay ruido, no hay ruido No hay ruido, Esther ¿No? Yo creo que Si la mayoría me escucha Es un problema en su cultura ¿Bien? Isabel, ¿me escuchas? O bunker en su婴 ¿China? ¿No hay ruido? Vamos a ver si me consigo Participant Mute 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 Ok Ya está, ahora sí Vamos, seguimos Ok, cuando están acá Adentro de la base Creo que ustedes deberían Siempre crear sus cuentas Es la primera cosa Porque así, sus búsquedas Sus títulos favoritos Sus artículos favoritos Serán todos grabados Por la necesidad Entonces, lo que tienen que hacer Es clicar en My Account Ok Y en My Account Ustedes van a clicar En Register for an Account Cuando hacen clic En Register Tendrán esta tela Donde pueden poner sus correos Electrónicos Crear una contraseña Confirmar su contraseña Hacer un título Que sea Mister O Miss O Doctor Profesor No importa Su primer nombre Su primer nombre Sorname Seleccione tu país Institución Y la ocupación Después de eso Ustedes recibirán un correo electrónico En su correo En su dirección de correo Que les permitirá Confirmar su cuenta Y hacer su acceso En mi caso Yo tengo la mía cuenta 1.machado Arroba Sage Bob Un poco Ok Voy a Hacer Un signing Y bien Entonces Después que ustedes hacen eso Tendrán los dos Acá donde está aparecendo Para tú Sage Deberá aparecer Regina O con Citec Y su nombre acá Ok Esto hecho Fue la primera cosa Voy a enseñaros Que acá está La barra de búsqueda inicial La barra de búsqueda general Ustedes pueden también Conocer Las revistas Por disciplina Entonces Son cuatro mayores disciplinas Y dentro de estas Hay subdisciplinas Ok Y que te van A la lista De A a Z Bien Volvemos al Empezo En Sage Journals Cuando ustedes Clican Hacen clic en Browse Van a Navigar también Las revistas Por orden Alfabética Bien De A a Z Entonces Por ejemplo Si a ustedes Les gusta Algún Algún tema O algún Nombre Por ejemplo Vamos a mirar Vamos a decir que Me gusta Escolher Precepto En Motors Bien Cuando adentra La página de la revista Tendrán todas las informaciones El nombre de la revista Bien El factor de impacto Bien Una Información general Acerca de la revista Pueden también Leer El ejemplar Corrente O ir a la lista De todos los ejemplares Estoy haciendo clic acá Bien Ya estamos Acá está Entonces Ustedes pueden Navigar exactamente El ejemplar Que les gusta Bien Lembrando Que Ustedes solamente Tienen acceso A la arena De 1999 Hasta el ejemplar El ejemplar Corrente Bien El más Actual Bien Perfecto Entonces Supongo Que nosotros Queremos hacer Una búsqueda Encontrar un tema Muy importante Algo interesante Por ejemplo Vamos decir Que queremos Hablar Acerca de Estados Unidos Y las políticas Y las políticas De Trump Bien Vamos a hacer Una búsqueda Perfecto Ya estamos Acá Ya estamos Acá Bien El cadeado Abierto Significa que Tiene full Acceso Tiene acceso Completo A todo El contenido Bien Perfecto Ustedes pueden Ordenar Por data Por lo más citado O que fue hecho Más downloads O la relevancia En relación Al tema De nuestra búsqueda Bien Yo creo Que la primera cosa Que yo Faría Con un filtro Pero es siempre Poner la data De 1999 Hasta 2018 Bien Esto permite Que ustedes Ya tengan Solamente Los títulos Que tienen acceso Completo Bien Seguimos Si ustedes Les gusta Tienen la necesidad De mirar Un reveal article O un research article O una revisión Del libro Solamente El acceso Al abstrato Está acá Como filtrar Por esto Bien Pueden también Hacer filtros Por asuntos Relacionados Entonces Por ejemplo Vamos a decir Que estamos estudiando La política Y relaciones Internacionales Bien Ya está acá Hacemos un filtro Ahí si les digo Acá nosotros Temos todavía 359 Resultados Bien Que es mucho Entonces Vamos a entrar más Solamente Nos interesa Por ejemplo Un artículo De investigación Entonces Podemos entrar más Y ahí estamos Supongo Que nosotros Llegamos Al final De nuestra Búsqueda Y estamos Contentos Para esto Que nos Serve Crear Una cuenta Porque Cuando le gusta El resultado Y no quiere Ser de nuevo O perder Su Búsqueda O algo así Y puede salvar La búsqueda Entonces Acá En Save Search Se puede salvar Y también Decidir si les gusta Un alerta Entonces Por ejemplo Investigación Hacer Entrar Bien Yo puedo salvar La búsqueda Y también Caso Haya nuevos Resultados Yo puedo pedir Que haya Por ejemplo Un alerta Mensual Bien Que nos Va a hacerlo De esta forma Ok Salva Tu búsqueda Te informa Que esta salva Y ahí Acá En su cuenta En mi My Save Searches Ustedes tienen Todas las búsquedas Que hicieran La fecha Ok Y puede hacer Nuevamente La misma Entonces Investigación Acerca De Tramp Con Hacia un clic En esto Y ya Tiene Todos Los Mismos Dosenta O treinta Resultados Que tuvieran Antes Bien Este es Importante Por eso Te digo Ya Tienen Acceso En Con Citec Crean Sus Cuentas Para que tengan Acceso A este Tipo De Herramienta Para que no Pecan Sus Búsquedas Bien Y Cuando están En El artículo Hacen Las opciones Puede Leer En Texto Completo Puede Hacer Un Download Del PDF Puede Mirar Si hay Un Material Suplementar Y También Puede Mirar Si hay Licencia De Criente Voy Adentrar Este Para que no Sobre Miremos Muy Rápido Bien Conforme Pasó Lo mismo Ya Estamos En Una Página Del Torno De La Revista Y Miramos El Artículo Completo Las Keywords Están Acá Hay Una Base De Herramientas Usted Puede Mirar Si hay Opción En El Full Text Acá Está Un Sumario Bien Notas Referencias Bien Hay Material Material Suplementar Tiene Figuras Y Tabelas Ok Si hay Métricas Del Artículo Si hay Artículos Relacionados Que es Muy Bueno Hace Un Clic Acá Y Ya Serán Levados A Los Artículos Relacionados Que Están Acá Bien Ok Ya Te Pueden Hacer Una Leitura De Relación Volvemos A La Página Del Artículo Bien Ustedes Pueden Hacer Una Cita Bien Acá Está Ok Tienen Opciones Como En Note Big Text Medlar Refworks Y El Formato General Que es El Formato RIS Bien Y También Si Les Gusta O Quieren Compartir Con Un Colegio Algo Así Pueden Compartir Ya Usando La Base Ok Su Correo Su Nombre El Asunto Y El Correo Electrónico De La Persona Que Te Vas A Enviar O También Por Las Redes Sociales Bien Perfecto Perfecto Es Muy Importante Que Ustedes Hacen Sus Búsquedas Y Que Usen La Base De Dados Porque Acá Solamente Con Unido Completo Muy Rico Y Es Un Contenido Que Llamamos Per Review Contenido Que Es Muy Importante Es Que Van A Ayudar A Todos A Tener Sus Trabajos Sus Investigaciones Mucho Bien Hechas Ok Ahora Esta Es La Base De Journals Que Tiene Contenido Completo Espero Que Ustedes Vengan Tomado Norte De Que Tienen Que Hacer Sus Cuentas Bien Para Para Que Salven Sus Búsquedas Y No Perca Nada Bien Voy a Hacer Solamente Más Una Búsqueda Diferente Relacionada Yo No Sé Al Trabajo El Ambiente De Trabajo Y Gerenciamiento De Personas Bien La Misma Cosa Hacemos La Búsqueda Ya Estamos Mira Son Muchos Resultados Nosotros Estamos Mirando 203 702 Mil Resultados De Búsqueda Lembrando El Primero Filtro Que Haceremos Siempre Es De 1999 Hasta El Ano Corrente Para Que Saibamos Que Estamos Mirando Solamente Títulos Que Tenemos Acceso Bien Ya Se Cale Un Poco Ahora Estamos En 145 545 Mil Bien Podemos También Hacer Otro Tipo De Filtro Que Me Gusta Mucho Por Ejemplo Estamos Hablando De Gerenciamiento Entonces Vamos Hacer Solamente Management Y Organizational Studies Ok Y Ustedes Pueden Recetar Todo Si No Les Gusta O Refinar Más La Búsqueda Por Otras Cosas Entonces Este Es Muy Importante Por Ejemplo Cuando Refina Su Búsqueda Ustedes Pueden Por Ejemplo Procurar Y Definir Si Queren Título En El Largo Keyword Abstract O Afiliación Bien Anywhere Y Acá Nosotros Podemos Por Ejemplo Dicer Que Queremos El Título Ok 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 Ya Estão Bien Mira Es Solamente Una Palabra En El Título Ya Mi Búsqueda Que Tenga Más De 150 Mil De Resultados Ahora Hay 96 Bien Esto Es Importante Que Acuerden Siempre Ustedes Pueden Filtrar De Toda La Manera Posible Miren Las Opciones En La Página De Sage Que Siempre Tendrán Formatos Para Hacer Filtros Que Con Certeza Seguramente Tener Resultados Mejores Bien Otra Vez Voy a Cercar El Que Me Gusto Ok Entonces Voy a Decir Que Work En File Resultados Bien Y La Misma Cosa Si No Quiero Nen Una Alerta Puede Solamente Salvar Con Never Que Significa Nunca Bien Y Ya Esta Listo Muy Bien Yo Creo Que Esto Es Lo Importante De Sage Journals Y Lo Que Quería Hablar De Eso Para Que Tendremos Un Poco De Tiempo Solamente Para Mostrar Muy Rápidamente Las Sage Research Methods Bien Yo Me Voy a Parar Un Poco Voy a Hacer El Chat Todos Están Yo Creo Que Todas Están Con Alguien Me Pregunta Si Solo Se Puede Acceder A Los Artículos Con Candado Abierto Si Abro Para Más Preguntas Temos Yo Creo Temos Cinco Minutos Para Preguntas Ok Entonces Si Hay Más Preguntas Yo Abro Ahora Para Ahora Para Ustedes Oh Si Yo Quiero Publicar Un Facebook Gracias Bien Amigos Acerca De Los Facebook Yo Creo Que Lo Más Importante Es Primero No No Es El Fin De La Capacitación Solamente De Esta Capacitación Pero Hay Una Más Ok Voy A Hablar De La Pregunta De Isabel Yo Quiero Publicar Un Paper Ya Estamos Acá Mira Ustedes Tienen Un Paper Y Yo Creo Que La Mejor Forma De Saber Cómo Publicar Tienen Que Saber Cuál Es El Journal Que Les Agrada Y Que Quiere Publicar Su Paper Bien Entonces Vamos Imaginar Que Estamos En La Letra P Queremos Publicar Algo En La Personality En Social Technology Radio Ok Ok Acá En La Página Ok Todas Las Páginas De Journals Tenderán La Opción Submit Paper Todos Cualquier Journal Que Les Gusta Puedan Entrar Acá Y Clicar En Submit Paper Y Así La Descripción De Las Informaciones Para Que Publicar Sus Papers Estarán Acá Bien Están Los Cerrándose Del Contenido De La Preparación Del Manuscrito Y También Al lado Derecho Los Pérez Para Enviar Sus Artículos Bien Si Hay Dudas En Relacion A Eso Yo Creo Que Lo Mejor Es Adentrar En Cada Jorno Que Les Interesa Más Y Hacerlo Bien Más Alguna Pregunta Por Favor En Check Amigos Por Favor Bianca Raise Your Hand Ok Realize Traducción Del Artículo Del Español In 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 Englés Yo Creo Que Fui De Vlad In 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 Si Me Entendi Bien Acá Estás Me Preguntando Si Ya Realizó O Si Nosotros Realizamos Nosotros No Realizamos La Traducción Del Artículo Del Español In In Ustedes Estoy Seguro De Que Toda La Revista En Sage Tienen Que En En El Artículo Ya En In 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 Más Alguna Cosa Si Ah Ok Angel Luis Angel Está Ofereciendo Las Traducciones A Todos Bien Tomen Notas De Su Correo Y Hablen Con El Si Se Pueden Descargar Pero Por Artículo Y Mucho Cuidado Porque No Se Pueden Descargar Dos Tres Artículos De Una A Vez Ok La Última Pregunta No No Tienen Opciones De Versiones En Español Solo En Inglés Si Ok Me Voy a La Segunda Parte De Nuestro De Nuestra Capacitación Que Creo Que Ustedes Todos Que Hacen Investigación Necesita Saber Que Lo Mismo Tiene Con Citec También Tiene Acceso No Solamente A Los Jornos Y Artículos La Mayor Parte De La Información Es Estringida Gabriel No Se Si Te Entendi Muy Bien Pero No Hay No Hay Restricción De Uso Normal Tu Puedes Usar La La Búsqueda La Información Como Te Pueda Más Solamente Los Anos Muy Retratados Que La Verdad Es La Menor Parte De La Información Que No Hay Acceso Son Los Títulos Muy Antiguos Bien Costo De La Publicación Del Antico En Sage Para Cada Journal Hay Un Costo Tiene Que Verificar En La Página De La Revista Como Yo He Pasado Ok Para Cada Journal Hay Un Costo Unos Son Más Baratos Otros Más Caros Pero Este Precio Es Para Cada Journal Ok Sigo Para Que Nosotros Tendamos Tiempo Todavía Yo Creo Que Yo Solamente Tengo Veinte Minutos Me Me Gustaria Acá Perfecto Mira Que Isabel Está Dicen 906 Solamente Una Pequeña Alteración Son Mil Y 23 Journals En Áreas Como Artes Y Humanidades Negocios Salud Comunicación Y Medios Criminología Ciencias Criminales Educación Y En Bien Todo Eso Perfecto No Solamente Recientes Lucia Pero A Partir De 1999 A La Fecha Bien Voy A Hablar De La Segunda Herramienta Que También Tienen Acceso Perfecto Lucia Muchas Gracias Voy A Hablar De La Segunda Herramienta Que Tienen Acceso A Traves De ConciTech Que Es Research Methods Acá Yo No Se Si Tienen Acceso A Mi Share My Screen Bien Ya Estamos Yo Creo Que Están Bien Por Favor Pueden Ok Están Tranquilo Bien Están Mirando Todo Ok La Diferencia Acá Es Que Nosotros En Sage Premier Tenemos Acceso Solamente A Journals Y Articles En Research Methods Los otros Tienen Acceso A Otro Tipo De Contenido Empezando Libros Bien Son Los Books Libros Video Referencia Que Son Enciclopedias Enciclopedias Y Diccionarios Bien Hay También Los Little Green Books Que Son Acerca De Métodos Cuantitativos De Investigación Y Los Little Blue Books Son Relacionados A Métodos Cualitativos Bien Ustedes También Tendrán Acceso A Casos Pueden Praticar Análisis De Datos A Través De Los Datasets Y También Tendrán Acceso A Un Planeador De Proyecto Bien Muy Rápidamente Ustedes Deberían También Crear Sus Profiles Acá Bien Si Ustedes Tienen Un Profile Pueden Crearlo Como Les Gusta Para Que Puedan También Salvar Todas Sus Búsquedas Y Tomas Estoy Haciendo Mi Login Y Contraseña Y Ahí Si Cuando Están Logados Tienen Apareciendo Acá Posible Acá Donde Está El Símbolo De C Aparecerá Con C Tech Y Ya Están Listo Con Sus Profiles Bien Con Sus Perfiles Entonces Pueden Hacer Sus Listas De Leitura Sus Búsquedas O Salir Perfecto Ah Muy simples Primeramente Me gustaría Mostrar A ustedes Que Hay Cómo Navigar Dentro De Un Tópico De Búsqueda Dentro De Las Disciplinas Economía Educación Ingeniería Geografía Salud Marketing Y También Por Tipo De Contenido Ya Está Apareciendo Acá Todos Los Libros Referencia Artículos De Journal Conjunto De Dados Casos Videos Bien Y Acá Para Para Simplificar Todo Sage Intentalo Hacer De La Misma Forma Ustedes Pueden Ya Clicar Y Procurar Libros Pero Si Quieren Hacer Búsquedas De Un Asunto Determinado Algo Como Como Mirar Si Hay Algo Hicimos La Búsqueda Del Ambiente De Trabajo Vamos A Hacer Nuevamente Para Que Miren Que Hay Resultados De La Misma Forma Son Temas Parecidos Y Tendrán Muchos Resultados Entonces Mira Nosotros Con Los Temas Que Hicimos Tenemos Ahora 3950 Resultados La Diferencia Es Que Acá Ustedes Pueden Filtrar Por Tipo De Contenido Por Ejemplo Quieren Libros O Quieren Solamente Visionarios En Enciclopedias También Tienen Acceso A Alguns Artículos De Journals Casos Y Video Bien Vamos Decir Que Quieren Mirar Un Documentario Por Ejemplo Ustedes Pueden Desmarcar Todo Acá En Select Desmarca Todo Y Solamente Lo Que Quieren Ver Por Ejemplo Bien Este Es Un Resultado Me Voy A Clicar En El Video Solamente Para Que Miren Cómo Pasa Bien Ustedes Pueden Hacer Sus Búsquedas De Palabra Clave Todavía En El Texto Está Acá Entonces Por Ejemplo Work En So T 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 tendrán una posibilidad en el caso de vídeo, por ejemplo, de crear un clip. Imaginando que ustedes quieren hacer un clip que empieza en el minuto 5 y va hasta el minuto 8. Y eso. ¿Ok? Ustedes pueden dar una descripción. Y salvar en sus clips. Bueno, tú sabes, ustedes también tienen la opción de colocar en una página o en su trabajo de PowerPoint y seleccionar el tamaño del vídeo que te interesa. ¿Ok? Y hay una previsión del ejemplo. Del ejemplo. Bien. Perfecto. Es muy bueno. Una de las opciones es esta. Déjame cancelarlo. Y lo más importante es que cuando está en su cuenta. Bien. Tus clips están. ¿Ok? Ya saben cómo es un formato de pesquisa y ustedes tendrán toda la sesión. Bueno, voy a volver a la página inicial porque me gustaría mostrar dos herramientas a ustedes que tienen acceso a través de Sage Research Methods que es muy bueno y van a ayudarlos a hacer sus investigaciones. Entonces son las herramientas de investigación. Primero, el mapa de métodos. Voy a aplicarlo. Este mapa de métodos es muy interesante porque los tipos de métodos y sus conceptos están todos disponibles acá de manera muy fácil y muy agradable. Entonces vamos a imaginar que estamos haciendo una revisión literaria. Don't be the literature review. ¿Ok? ¿Ok? Miren que yo hice la búsqueda de literatura review. Y acá en el mapa te va a decir lo que es la revisión literaria que es un descriptivo o sumario analítico de material existente relacionado a algún tópico o área de estudio. Un término también refiere al proceso de producción de una revisión. ¿Ok? Pero imaginamos que queremos ver contenido en revisión literaria. Entonces hace un clic acá. Y te trae una página de contenido como sobre, como hacer su propia revisión literaria. Usando el Project Planner o usando libros o usando casos, etc. Videos. Miren. Todo está acá. ¿Ok? Entonces es muy importante que saibamos conocerlo. ¿Bien? Y lo mejor, la revisión literaria como un todo es muy simple. Pero hay tipos, por ejemplo, investigación secundaria o crítica. ¿Bien? Y la diferencia también es acá. Ese tu clica el mapa. Y ya lo sabes que es relacionado, ¿ok? Tanto a la teoría, cuanto a la revisión literaria. Y también puede haber un contenido acerca de crítica y cómo hacerlo para la diferencia. ¿Bien? Este es muy importante porque ayudará a ustedes como grandes investigadores a conocer mejor los métodos de investigación y usarlos con más calidad. ¿Bien? Vamos a la segunda. Reading lists. Este es muy importante porque así como yo tengo mi lista de lectura, ustedes pueden tener suyas y compartir. Y también pueden mirar otras personas que hicieran sus listas de lectura. Entonces, el termo relacionado, Action Research, por ejemplo, sabes por quién fue creado, la última data que fue hecho, una actualización. Y pueden leer relacionado a Action Research. ¿Bien? El tercero, el planeador de proyectos. ¿Bien? A mí me gusta mucho eso porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestros trabajos, nuestros papers, y muchas veces no los somos. Aceptados por algo, una revista acepta, la otra mejoramos un poco y después acepta. Esta herramienta les va a ayudar a hacer todo lo paso a paso de la investigación. Entonces, desde el empecio, hasta la filosofía de la investigación, definir su tópico, revisando su literatura, bien, cómo desenvolver una cuestión investigable y las éticas de la investigación, la colección de los datos, la análisis de datos y cómo escribirlo. Entonces, son testos completos, ¿bien? Que les ayudarán a entender mejor y aprender lo que tienen que hacer para ser aplicado. ¿Bien? Y por último, les digo acerca de cuáles son sus estadísticas, un test. Entonces, si van a usar estadísticas, el futuro, yo creo que es muy bueno si adentran la herramienta, which is that test, ustedes pasarán por algunos cuestionamientos que te ayudaran a entender cuál es el mejor formato para su trabajo. ¿Bien? ¿Qué raro que el pueblo no haya hecho eso? Y esto quedará muy interesante para todos. ¿Muy bien? Ay, qué lindo esto, qué lindo. Perfecto. Les abro. Nosotros estamos bien de tiempo. Hemos más cinco minutos. Y abro para preguntas. Si tienen alguna, ¿quién están los escuchando? Yo creo que Rafael me envió que no tiene año. Es una pena. Ah, sí, el enderezo. Claro que sí. Claro que sí. Miren, el enderezo para adentrar tiene que ir al sitio de Concitec. ¿Bien? Y allá, Ricardo, Ricardo, es tu pregunta, ¿no? Noemí responde, ¿cómo puedo saber si una base de datos es mejor que otra? Hay como un factor de impacto de bases de datos. Roxana Castaneda está acá. ¿Qué es la base de datos? Roxana Castaneda está acá. Mira, ustedes tienen que ir a través del sitio de Concitec. Concitec. Yo creo que yo creo que yo tengo la página acá solamente un momento. Documentos. Trainings. Concitec. Ok, una pregunta de cada vez. Este, no, 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 no. Este. Ok. Ok. Este es el enderezo que tiene que adentrar. ¿Bien? Entonces, tiene que entrar en bbs.concitec.gob.pe.index.php. Ok. Todos que tuvieran problemas con la página en Regina, tienen que enviar los cuestionamientos a Isabel. ¿Bien? La verdad es que hay un correo que yo no lo tengo. Isabel, ¿puedes informar el correo de ayuda en el chat? Ah, sí, pero tiene que crear su propia cuenta, no mía. ¿Bien? ¿Quién sabe lo que le sale Bruno? Tiene que crear su propia cuenta después. Solo quiero saber, esta message, ¿cómo pasar a la opción Research Methods? Mira, este es los dos enderezos, los dos enderezos son methods.sagecloud.com o sagejourners.com. Pero, ¿ustedes tienen que ir a través del sitio de concitec? Sí, debes esperar el correo. Sí, sí. Noemí. Sí, tienes que esperar el correo. Ok, ok. ¿Cómo conecto mi cuenta de concitec con el Sage Journals? Yo creo que la mejor... Esto, esto, mira. Usted, cuando estuviera accediendo a través de concitec, claro que está activo. Claro que está activo. Research Methods está activo en concitec. ¿Qué ha venido? Bien. Lo que... Una persona, yo creo que me preguntó, ¿cuál es la mejor base de datos? ¿Hay un factor de impacto de base de datos? Primeramente, no hay un factor de impacto de base de datos. La segunda parte que tiene que saber es, en el caso de Sage, por ejemplo, nosotros somos la editorial más fuerte en la área de métodos y las ciencias sociales. Entonces, si quieren hacer un estudio relacionado a las ciencias sociales, van a Sage. Si necesitan otro tipo de información, por ejemplo, me gustaría más algo en la área de ingeniería y robótica. Tiene que ir a IEEE. Para ciencias biológicas, nosotros vemos mucho también en las áreas médicas. Pero necesitan... Yo creo que lo mejor es... Hacen sus búsquedas en todas las bases. Porque yo no puedo decir que Sage es mejor que Wiley o las otras que están mirando. No hay un mejor, pero hay la calidad de los contenidos. Bien. Una cosa que pueden hacer cuando estuvieran, por ejemplo, en Sage Journals, observen siempre cuando están en una página de journal, ellos tenderán sus factores de impacto. Esto es muy importante. Bien. Voy a, por ejemplo, mostrar una página. Este... Personality in Social Psychology Review. Mira. El factor de impacto muy grande. 9361. Es inmenso. Entonces, esto significa que seguramente este journal es maravilloso. Están leyendo lo mejor del área de psicología. Bien. Este es lo mejor. Este es el... Yo sé que este es el número uno en psicología y personalidad. Bien. Este es el número uno. Entonces, ustedes tienen que hacer las búsquedas de cuando encuentran algo relacionado. Así, pueden ya decir que tener más informático. Bien. Claro. Isabel, he enviado el correo para si tuviera un problema. El sendysit. Concitec.globe.pe Y lo mismo, yo estaré acá. Y claro que si Isabel tuviera algún problema, yo estoy acá. Bien. La misma cosa, si quieren ciencia biológica, por ejemplo, solamente mostrando otro formato. Bien. Estoy en Browse. Ok. Tú puedes seleccionar, por ejemplo, vida de ciencias biomédicas. Ok. Y también, por ejemplo, la biología de la célula, life sciences. Bien. Y ahí sí tendremos una lista de todos los journals relacionados a las áreas que busquen. Bien. Acá en la búsqueda, ustedes pueden hacer la búsqueda dentro solamente de las revistas relacionadas a ciencias biológicas. Entonces, perfecto. Esto es, acabó mi tiempo. Nosotros necesitamos entrar en otra sesión. En la secuencia. Mucho gusto estar acá. Déjame ver si yo consigo stop sharing. Les doy una fase. Bien. Fue un gusto conocerlos todos. Estoy disponible. Si necesitan algo que pueda ayudarlos. Es un gusto. Y espero que tengan aprovechado el entrenamiento. Y yo que agradezco. Obrigado. Muchas gracias a todos. Un saludo. Bien, amigos. Todo es bueno. Gracias. Bien. Por favor. Gracias. Gracias.